Fernan Dime Tengo una comunicación urgente Del capitán del alto mando Oh por dios, capitán por favor Te conecto Instrucciones Soldados La amenaza se tierne sobre nosotros Los enemigos están en el colegio Necesitamos que entréis, aliquiléis, limpiéis y conquistéis La victoria es el nuevo camino Corto y cambio Hola Luz, ¿escuchaste al comandante? Sí, 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 vamos eh Esto es nuestro Quiere que cometamos suicidio prácticamente No, 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 esto no es suicidio Esto es la mejor manera de llevarnos la victoria Poner toda la carne en el asador Y después sonreír Echarle un poco de salsa Y a la digestión Lo que tenemos que hacer Fernan es Bajar, si no vemos un arma En tres segundos, entrar por los pasadizos Y bajar abajo Él ya cayó Tiene arma, tiene arma, tiene arma, tiene una escopeta Luzu, corre No, me tiré Salta, 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 salta Ya, ya, ya me he tirado, me he tirado Uf Madre de Dios Vámonos Pero qué tipo Solo vi que agarró un arma y dije Jerónimo, ahí se ven Bueno, ahorita Pero solo él cayó, no hay nadie más, ¿no? Ahora ha caído alguien más Que no ve a nadie más A ver, estoy ahorita en el Estoy en el edificio del costado Donde te dije Tengo una S12 Tengo un casco ¡Oh! 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 ¡No, Luzu, corre! ¡Corre! ¡Me he cagado a los dos! ¡Oh! ¡A los dos! ¡Sí! ¡Me ha caído delante! ¡De repente! No me lo caigo Justo te iba a decir Que no podemos morir Porque acabo de conseguir una mirilla por ocho Y cuando escuché tu grito fue ¡Oh, my God! Esto ya está Valió O sea, cuando veas la repetición De lo que me acaba de pasar No te lo vas a creer Voy a flipar Voy a flipar, tío No te lo vas a creer, Fernan Lo tengo que ver Me lo tienes que mostrar Pero Ahorita Concéntrate en ganar la partida Sí, sí, sí ¿Qué tenemos aquí? Uy, tengo una Tengo una car Tengo una car si la quieres Voy, voy Sí, sí la quiero La voy a dejar en el anfiteatro de momento Hasta que encuentre otra cosa Para tu mirilla de ocho Te va a venir bien ¿Y eran los únicos dos? ¿Eran compañeros del que había agarrado el arma Al índice en la azotea? No lo sé No lo sé porque Se ha quedado uno Herido No lo sé, tío Si digo la verdad Creo que sí Porque es imposible que estén tan cerca Armados Y que no se hayan matado ¿Sabes? Y que caigan los dos por el agujero Qué tensión, macho Uf No, pero me imagino que Lo que te has hecho Es espectacular, ¿no? Increíble Es de mis cosas favoritas O sea, no hay otra definición de Ah, sí Podría decirse Apoteósico Sí, sí, sí Es que han caído por uno de estos ¿Ves este agujero? Sí, sí Han caído por ahí De frente De frente yo en plan ¡Woo! ¡Pum, pum, 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 pum! ¿Y te hicieron daño o nada? Sí, sí Casi me matan Pues nada Vamos a mirar a ver si hay vehículos alrededor Y nos piramos de aquí ¿Te hacen falta kits de primeros auxilios? Tengo ni uno O sea, lo que se dice que sí Necesito Veo un jeep Vale, ver aquí dentro un segundo Te los tiro aquí Vale A ver, te voy a tirar uno, ¿vale? Que tengo tres Creo que de todas las partidas que hemos jugado Cayendo en el colegio Es la vez que ha habido menos gente Sí A ver, vamos a ver Aquí hay un buggy también Pero creo que es mejor que nos llevemos O el jeep O el dacia que hay ahí al fondo ¿Qué prefieres? Mira, una granada de humo Yo prefiero el dacia Vale Vamos a por el dacia Está ahí Lo veo más elegante Vamos a estar un poco más expuestos Pero Cuidado, ¿no? Siempre tienes que tener cuidado Viendo el horizonte Increíble Mi estimado compañero Voy a ir así Para que nadie tenga mi cabeza Como blanco fácil Sí, sí Porque de repente va corriendo Y ¡pum! Headshot Y te quedas como que ¿Qué? Sí, tío Malida sea Ah Mira, yo tengo una escopeta Para rango Rango corto Y el sniper Nada más Pero bueno Yo con la escopeta Soy un monstruo Lo sé que lo eres además Sé que no es una broma Cuando has dicho ¡Uh! ¡Fernández! Bueno, se acabó No, no Yo pensaba Mi compañero está muerto Sí, sí O sea En cuanto le he visto caer He dicho Hasta aquí Se terminó Lo que se daba Se terminó Si quieres Nos podemos quedar incluso aquí Si quieres Para estar snipeando Eh Es que yo tengo una mirada de dos No voy a poder hacer nada Ok, ok Venga, me podría hacer barra Fernan Fernan Mientras yo fallo Todas mis balas A ver Esperamos un poco Si quieres Mira alguien más ¿Dónde? Por detrás mío Un coche Ok Uy, lo veo Cuidado Cuidado Sí, sí Corro, corro Se han bajado ¿No? He tirado una He tirado una abajo Oh, pero me están dando a mí Me están dando a mí No sé dónde Uf Corro, corro, corro Cuidado ¿Lo ves a él? No Pero me voy a acercar Cuidado que yo no le veo Ahí está Oh Luzu Dios mío Esta es tu partida Luzu Esta es tu partida Uh, veo más gente Veo más gente Fernan ¿Cerca? ¿Están a punto de reventarme? Sí, está en 195 Para ti hacer de sniper Perfecto Ah, lo veo Lo veo Lo veo Uh, le metí uno No se murió Mata a la mano Está de ahí Está de ahí Un segundo A ver si hay una mira aquí Uh, pensé que era rico No tienen mira Pero viste que le di rico Pero no se murió Sí ¿Y el otro? Ninguno tiene mira No me lo creo A ver, yo no los veo a ellos Sueles uno, ¿no? Oh, me veo Me veo, me veo, me veo Cuidado, cuidado Me está disparando a mí también ¿Dónde está? Le veo Está detrás Téate un palo No tengo maldita Mira, tío Oh, le he dado un tiro ¿Por qué no se muere el puto? Oh, lo ha matado Lo ha matado Sí ¿Ha caído de una? Sí, sí, cayó de una Vale Vale, vete a lootearle Si quieres Voy a por el coche A ver, me recupero Para ver si conseguimos Otra mira de cuatro Y así yo puedo Snipear también Porque con la de dos Estoy bastante mal Voy a pillar el Dacia Y vamos para allí ¿Cómo se ha activado La partida? Madre mía Pero estamos a full Estoy sincero No sé exactamente Dónde murió Creo que aquí Voy No sé exactamente Dónde murió Ah, lo veo Lo veo ¿Oigo un carro? ¿Es tú? Soy yo, soy yo Vengo detrás tuyo Este es Aquí está Mira, tiene Primeros auxilios analgésicos ¿Tiene una mirilla por cuatro? Sí Tiene una mirilla por cuatro Agárrala, agárrala ¿Por dónde vamos a parar? ¿A pasar? Uh, tenemos que pasar por el puente de narices Uh, uh Sí, pero podemos quedarnos aquí ¿Qué dispara? Cuidado, cuidado, cuidado Mira, ya, ha ido de enfrente ¡Oh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Corremos, corremos, corremos, corremos! ¡Uh! 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 ¡Qué mierda está pasando! ¿Qué es esto? ¡A la voz! ¡What! Quédate aquí, quédate aquí Vamos a disparar Vamos a disparar ¿Vamos a disparar? ¿Dónde están? Ah, lo veo, lo veo Vamos, he tirado uno, he tirado uno Sí, lo veo ¡Oh! ¡Le pegué, le pegué! ¡Vamos! ¡Cómo uno se muere! Hay otros, hay otros ahí En, en 75 ¿75? ¿Qué parte? Al lado de un coche ¿Qué parte que no? En el jeep Ah, lo veo Ahí, otro tirado abajo Ya, ya, lo veo A ver, le he dado uno Vamos, otro kill A ver, otro ¡Lo maté, lo maté! ¡Madre mía, Fernan! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Agarra, agárralo, agárralo! ¡Madre mía! ¡Pero cómo acabamos de... ¡Somos aves de rapiña! ¡Uf! ¡O sea, han matado! ¡Wow! ¡Nos hemos bajado a toda la gente! ¡A toda la gente! ¡Nos hemos bajado! ¡Pero madre mía! ¡Vamos bien, vamos bien! ¡Ibamos a dejar de jugar! ¡Ibamos a dejar de jugar! ¡Uh! ¡No, no, no, no! ¡Tola de bombardeo, no! ¡No, no, no, no! ¡Me cae uno de esos y me quito los huevos! ¡Vamos! ¡Métete en la casa, métete en la casa! ¡Voy, voy, voy! ¡Corre, Luzo, corre! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No, no, no! ¡Vamos a morir con una bomba! ¡Me niego, me niego! ¡Totalmente, totalmente! ¡Y yo también! ¡O sea, me tiro de un puente! ¿Con todo lo que hemos hecho hasta ahora? Sería la historia más triste jamás contada. ¡Oh, por Dios! A ver, vamos bien, vamos bien, Luzo. Y esos tipos que estaban en el jeep, los últimos que matamos, ni siquiera los había visto. O sea, había como cuatro jeeps ahí. Tres y nuestro base. O sea, de repente hemos tenido de frente como una guerrilla, tío. Sí, sí, totalmente. Vale, ¿te hacen falta bebidas energéticas y demás? No, no, tengo tres, tengo tres. Estoy bien. Vale, la otra cosa que nos tiene que preocupar ahora mismo. Tenemos que pasar por el puente. En el puente hay gente. Acabo de escuchar gente disparar. Voy a mirar a ver si hay algún barco cerca. Cúbreme, cúbreme. ¿En el puente? ¿Uy, saliste? Sí. Cúbreme que estoy corriendo por aquí. Quiero mirar solo a ver si hay barcos cerca. Sí, porque vamos a tener que cruzar el puente. Sí, tío. Oh, my God. ¿Hay una lancha o algo por el estilo? Porque el puente va a ser uf. No, estaba mirando a ver si veo algo, pero no. En el puente ahora mismo no veo movimiento. ¿Eh? Soy yo, soy yo, soy yo. En el puente no veo movimiento ahora mismo. Pero tenemos que mirar bien, no podemos arriesgarnos. Esto va demasiado bien. Como para liarlas, ¿sabes? Ya, ya. Voy a ver con el sniper el puente. Sí, sí, hay alguien, hay alguien, hay alguien. Los veo, los veo. Ah, lo veo, lo veo, lo veo. A ver, déjame ver. Lo veo, lo veo. ¿Avanzamos? Sí, sí, sí. Hay que avanzar porque queda un minuto y... La pregunta es si vamos en coche o si vamos andando. Porque estamos al lado, ¿sabes? Pero es que puede haber otra gente ahí. Va, vamos, Fernan. Hay que... Tenemos que hacer esto. Tenemos que seguir confiando en nuestras posibilidades. Por Dios, pero qué nervio, por Dios. Y con el sniper es que me quedo hasta sin palabras. No puedo ni siquiera comentar lo que estoy haciendo. Estoy a full. Vamos. Confía, Fernan. Esto va a estar mal. No, no, no. Ten cuidado que acordate que en el puente hay... Nos vamos arriba, al faro, al faro. No, aquí hay gente, aquí hay gente. ¿Dónde? Va, vete, 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 vete. Corre ahí, recto, recto. No, al puente no, al puente no, al puente no hay gente. Oh. Oh. Fuck. Fuck. Aquí, ¿cómo lo ves? ¿Quieres...? Eh, pues... Tú quédate aquí y ya. Están aquí, están aquí, están aquí. Están aquí, nos ven. Nos ven. ¿Dónde, dónde? Arriba, 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 arriba. Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. Oh. Corre, 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 corre. He bajado a uno, he bajado a uno. Corre, ven a ponerte seguro que te van a tirar un tiro desde ahí. Le pegué un gesto de la vida. Toma, cabrón. Cuidado que aquí arriba justo hay uno, eh. Se oyen los tiros. Oh. Oh. Oh, me dieron, me dieron, me dieron, me dieron. Me mataron. No. ¿Desde dónde? Ven, ven aquí, ven aquí. Ven aquí, Fernan. Ven aquí. Ven aquí, que te están disparando desde otro lado. Fernan, 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 ¿dónde vas? Ven aquí. Fernan. Oh, regresé. Si te habías ido. Cuidado, no haga ruido. Nos están disparando de la otra orilla. Uf. Ven aquí. Están matando, están matando. A ver, a ver, me pongo vida. Oh, sí, qué rico. Qué rico. Qué llegada al puente tan... Terrible. ¿Te manda medicina? No te asomes porque al otro lado, en la otra orilla hay gente y nos están disparando con eso. Es con lo que te han bajado. Cuidado. ¿Dónde, dónde? En la otra orilla, nada. Nos están disparando en la otra orilla. No, no salgas por ahí, no salgas por ahí. Aguanta, aguanta. Solo tenemos que aguantar ahora mismo. Y no dispares porque encima nuestro hay uno que no sabe que estamos aquí. Uh, al otro lado, al otro lado se cierra la zona. Fernan. Quiero ver, espérate, espérate. Uh, del otro lado, donde nos disparan ellos. Sí. Vamos, vamos arriba. ¿O qué hacemos? ¿Cuál es la de tres? Sí, sí, hay que correr. Tres, uno, ya. Vamos. Oh, no puedo subir, no puedo subir. Ahí no vas a subir. Vámonos, Luzo, corre. Voy. ¡Algacia! Voy. Oh, oh, oh. ¿Subres? Vale, estemos libres de esos por lo menos, pero aquí hay alguien también, eh. Cuidado. Uh, lo veo. ¿En el puente está? ¿En el puente está? ¿Dónde? Espérate, 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 espérate. Uf. Oh, Fernan, te he dado. Sí, tranquilo, tranquilo. ¿Dónde están? No lo veo. No lo veo, no lo veo, no lo veo. Uf. Oh, por eso hay que cargar. Me ha bajado a uno. Uy, eso tengo que cargar uno por uno. Espera, lo veo, lo veo, lo veo. Otro kill. Vámonos, esperan, esperan, esperan. No, me ha bajado a uno. No, pero hay otro, hay otro. Y el coche, vámonos en coche. ¿El otro está bloqueado? No, no. No, no, no. Ahí no veo. Ten cuidado, ten cuidado. Vale, saca, saca el Dacia, que me encargo yo de este mientras. Voy, voy. Oh, por Dios, el Dacia no tiene ruedas. ¿En serio? Sí, sí, no tiene ruedas. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No! ¡Corre, corre! ¿Por qué el Dacia no tiene ruedas? Cuidado. Cuidado. A ver, le he dado, le he dado. Vamos. ¡Corre, corre, corre! Estoy ahí, ten cuidado, ten cuidado. ¡Oh, oh, oh! ¡Avanta la zona! Voy a morir, Fernan, voy a morir. ¡Voy a morir! ¡No! ¡Sálvate, Fernan! ¡No, no! ¡Me está disparando, me está disparando! ¡La zona, la zona, la zona! ¡No! ¡No! ¡Qué tipo! ¡Qué partida hemos hecho! ¿Ocho kills? ¡Ay, no me lo puedo creer! ¡Ocho kills! ¡Ocho kills! ¡Qué mala forma de cerrar la zona, tío! ¡Pero qué mal, totalmente! El puente, teníamos que haber pasado a toda leche antes, yo creo, ¿no? Igual nos habrían matado, yo creo. No lo sé, no lo sé. Sí, puede que sí, puede que sí. ¡Madre de Dios! ¿Cuántos kills has tenido? ¡Que tengo dos kills! ¿Hemos hecho diez kills? O sea... ¡Uf, uf, Fernan! ¡Uf, Fernan! ¡El puente de las desgracias! ¡Gracias!